Cada 2 de febrero en todo el mundo se celebra el Día de los Humedales. Barranco Bermeja no fue ajena a esta conmemoración. Diferentes instituciones se unieron a una jornada de limpieza alrededor del Cristo Petrolero. Tenemos una serie de actividades y empezamos con la recolección de residuos sólidos flotantes en la Ciénaga Miramar, en el sector ubicado en el Cristo Petrolero. Además desarrollará una campaña de sensibilización en los locales comerciales y en los habitantes aledaños al sector. Pues ellos son los custodios que nos ayudan a preservar el medio ambiente. Para las instituciones que participaron de la jornada, esto es un compromiso con la ciudad y con el medio ambiente que cada día más es deteriorado por la mano del hombre. Se hizo un acompañamiento, un liderazgo frente a esa actividad que como todos saben es un día conmemorable frente al Día Mundial de los Humedales. Invitación importantísima y presencia como tal de organizaciones como la defensa civil, administración municipal, ecopetrol, rediva, entre otras instituciones que hicieron parte fundamental en esta gran actividad y que se han visto como tal los resultados esperados. La operación siempre firme frente a esas actividades, el compromiso fuerte y como autoridad como tal de esa jurisdicción, hacemos presencia y vamos a seguir haciendo presencia de aquí en adelante. Los humedales son espejos de agua que sirven de hogar de muchas especies, plantas y animales.